Hola amigos, les quiero informar que la temporada de huracanes comenzó hace menos de dos semanas y ya hay algo que llama la atención del Centro Nacional de Huracanes, una zona de baja presión en el Golfo de México que por el momento está desorganizada, debe ser vigilada especialmente a lo largo de la costa del Golfo hasta el final de la próxima semana. Comenzamos. Usados porque hay un posible impacto con los Estados Unidos. Es posible que se produzca un desarrollo lento de este sistema a medida que se desplaza hacia el noroeste y el norte, dijo el Centro Nacional de Huracanes, NHC por sus siglas en inglés. En este momento solo hay un 20% de probabilidades de que se convierta en un sistema durante los próximos cinco días según el NHC y un 30% de probabilidades de desarrollo durante los próximos siete días según otros meteorólogos. Los modelos informáticos de previsión europeos y estadounidenses indican que esta posible tormenta se desarrolla muy lentamente, pero conviene estar atento, sobre todo a mediados de la semana en la costa del Golfo, ya que ambos modelos apuntan a que el sistema se dirige hacia el norte. Si este pronóstico se mantiene, esto la convertiría potencialmente en la primera tormenta de la temporada 2021 en impactar Estados Unidos. La ubicación de esta potencial baja presión es exactamente en línea con lo que consideramos el área de formación típica de junio, dice el meteorólogo de CNN, Gladmayer. Si esta tormenta recibe un nombre, se llamará Bill. Ya tuvimos a Ana, que se formó cerca de las Bermudas, el 22 de mayo. Por otro lado, el Centro de Predicción del Clima pronostica otro año intenso en la cuenca del Atlántico. La previsión es que habrá entre 13 y 20 tormentas con nombre, entre 6 y 10 huracanes y entre 3 y 5 huracanes de categoría 3 o superior. En una temporada promedio se observan 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 huracanes mayores. La temporada de 2020 no tuvo precedentes. Hubo 30 tormentas con nombre y 11 de ellas tocaron tierra en Estados Unidos. 14 fueron huracanes y 7 se convirtieron en huracanes mayores. La temporada de huracanes abarca desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. No, pues no cabe duda que va a estar bien fuerte la temporada de huracanes, pero pues de que se quejan, si cada vez hay más contaminación y calentamiento global, entonces tenemos lo que nos merecemos. Bueno, bye. Bye.